Ucrania pide a Occidente endurecer las sanciones contra Rusia por vulnerar los protocolos internacionales sobre energía nuclear. Y es que el ejército de Putin sigue apostado en la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa y la tercera del mundo. El presidente ruso, por su parte, sigue centrado en sus objetivos de recuperar el Donbass. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido este lunes pasar de las palabras a nuevas sanciones duras contra Rusia, ya que este ha ignorado las demandas de los países occidentales para que retire sus fuerzas de la central nuclear de Zaporilla. Si un Estado terrorista se permite ignorar por completo las demandas de la comunidad internacional, y más aún en un tema tan sensible, entonces esto indica claramente la necesidad de una acción inmediata, aseverado el mandatario ucraniano. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha reafirmado que su objetivo es la toma completa de la región del Donbass. Putin ha afirmado que el ejército ruso está cumpliendo sus tareas en las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Así, el mandatario ruso ha asegurado que el suelo del Donbass está siendo liberado paso a paso de los nacionalistas ucranianos.